Música Ricardo Mayorga visitó el nuevo diario y anunció que la pelea de revancha contra el costarricense Sergio Tito Ortiz será su último enfrentamiento en artes marciales mixtas Me he estado dedicando muy fuerte a mi entrenamiento porque quiero ser como campeonante Quiero nuevamente pedirle a colpar con los fans porque me ha descuidado en mi entrenamiento y ya volví a entrenar Voy a ganar Quiero retirarme como dice el delato de maestría Mica con un triunfo y una victoria porque en 2014 mi persona va a agradecer por cero Voy a afirmar como dice el nuevo promotor que es ruso y regresar para para como dicen para hacer el crédito personalmente para atender los árboles a este muchacho a Maravilla Martínez a mi quiero retarlo para demostrarle que yo puedo hacer el 754 libros a la hora 160 libros y doquearnos a ellos El matador aseguró que dejó de fumar y beber alcohol como parte de su preparación física Cuando yo entrenaba con disciplina siempre fumaba y siempre amenazaba conmigo como un ser humano normal pero últimamente me he descuidado esta pelea y por eso quiero volverme a cuidar porque es lo que nosotros decimos para volver a agarrar como dicen el ritmo El peleador Mica advirtió que buscará ganarle al Tico por knockout en el próximo encuentro Yo creo que voy a hacer la cosa bien y... como lo dije quiero pasar una habilidad una habilidad tranquila ganando el Checho y va a ser bueno para toda la familia que me quiere todos mis amigos que me quieren los fans que me quieren de verdad vamos a estar como dicen en esta realidad porque tengo que ganarle al Checho por el cabo tengo que deduquearlo